Oh Dios, crea en mí un corazón puro Los voy a dejar con mi nuevo compañero animador, Daniel Así es Wilner, y bueno, lo poco que pude conocer sobre Richard Martínez es que bueno, nació en Medellín, Colombia Y bueno, sus tiempos de inicio fueron demasiado difíciles ya que bueno, le tocó vivir la época en donde el narcotráfico abundaba en las calles de Medellín Y bueno, en el transcurso de la historia se fue regando por toda Colombia Una, por supuesto, una infancia muy dura, rodeado de cosas muy negativas Y además, algo que me llamó mucho la atención es que él quería salir de ese mundo, ¿no? Y buscaba la manera, de una u otra forma, bueno, huirle a esas cosas Pero la dificultad de encontrárselo en todos lados no fue un impedimento para que él pudiera encontrarse con Dios Y hoy convertirse en un gran cantautor católico Excelente y muy curioso es que la manera de él poder conocer o como él sintió el llamado de Dios Fue pasando por un templo abierto, en ese mismo momento se estaba celebrando una adoración al Santísimo Y él simplemente se arrodilló, cayó ante los pies de Cristo Y es en ese momento cuando él sintió que su verdadero camino o lo que verdaderamente Dios quería para él Era esto, seguir este camino de la música, servirle y adorarle Y darle a conocer al mundo entero que hay un Dios que sigue vivo y que siempre está con nosotros Pero para que conozcan más del talento de nuestro invitado del día de hoy, vean estos videos Bueno, un saludo, realmente contento de poder estar acá con ustedes Y de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas El testimonio edifica y nos fortalece Bueno, pues la vida, la vida, en mi vida tal vez no ha sido siempre igual No he sido tal vez siempre un servidor ni un cantante de Dios Solamente apenas hasta hace ocho años, en el 2010, conozco de la música católica Y conozco a la música católica precisamente a través de un concierto de música de Dios En el cual ese día, puedo decir, que el Señor me rescató ¿Qué hacía antes? Bueno, yo crecí aquí en la ciudad de Medellín En uno de los sectores más vulnerables De los sectores más afectados por la violencia, por la drogadicción Yo crecí en la Comuna 13 Mi papá toda la vida estuvo ahí Y ahí nos levantó a nosotros Somos tres hijos de un matrimonio Del matrimonio de papá Y la situación fue complicada desde pequeño Que, bueno, nos vimos rodeados siempre por los problemas del barrio En cuanto a drogadicción En cuanto a la lucha de bandas El control de territorios Y pues mi papá estaba vinculado dentro de esas cosas Entonces, al estar pues ahí Creo que eso marcó notablemente pues mi infancia La infancia de mis hermanos A mi mamá pues siendo la compañera de él Y esto se desencadenó totalmente De forma que mi vida iba a marcar el resto de lo que iba a vivir Pues ahora es totalmente distinto Ahora realmente el Señor se encargó de que a través de la música A través de poner esa semilla De poner esa inquietud de lo que era el servicio Pues realmente mi vida cambiara Y no solamente mi vida sino la vida de mi familia Mi casa se restauró Mi casa pasó de ser una casa donde se vendía vicio De ser una casa que ya ahorita no tiene ningún tipo de contacto con nada de eso Que realmente se levantó Se levantó en el poder de Dios Bueno pues Ese día yo había salido de la universidad A pesar de todos los problemas y dificultades que hubo Siempre, siempre me gustó mucho estudiar Y yo había salido Y me tocó irme a pie Precisamente por mi desorden Con el dinero Con las cosas Porque yo estaba perdido totalmente Ese día yo salí Y me fui a pie Desde la universidad hasta mi casa Y en el trayecto había un concierto De música católica Pero en ese momento yo no sabía Que era un concierto Ni que era de música de Dios Yo solamente vi muchas personas Vi mucha gente Y sentí la música Y me empezó a llamar la atención Y empecé a caminar hacia ese lugar Cuando yo estaba en ese camino Sentía Sentía mi corazón A mil Sentía Como que Como que realmente estaba pues Como que estaba pasando algo Y que me llamaba demasiado la atención Pero no sabía que era La cuestión fue que cuando yo llegué a ese lugar Cuando yo Estaba ya entre Había mucho joven Yo vi mucho joven Y vi muchas personas postradas Arrodilladas No entendía No sabía por qué Pues ya empecé Como a ver que era algo Como espiritual Como que realmente Había algo Que me estaba llamando la atención Pero Que no era algo normal No era algo natural Que no era solamente Una canción cualquiera Que no era Una música cualquiera Sino que Había algo más grande Y pues Te puedo decir Que realmente Lo que ese día Me hizo llegar a ese momento Y llegar a ese lugar Fue la presencia de Dios En el Santísimo Sacramento En ese momento En ese momento Estabas puesto El Santísimo Y las personas Estaban en ese momento Levantando una alabanza Una adoración Yo caí postrado En ese momento Y empecé Como a entender Todo lo que había pasado En mi vida A entender Por qué Por qué tantas cosas Habían ocurrido Por qué Había sido tan difícil Porque Habían pasado tantas cosas En mi casa Y fue realmente Fue realmente Que el Señor En ese momento Me dijo Que me quería levantar Que me quería sanar Que quería hacer Mi corazón de nuevo Que Él había permitido Que todas estas cosas Hubieran pasado Precisamente Para que ese día Hubiera llegado Para que lo hubiera conocido Tú puedes sanarme A mi Dios Encuentro en tu morada Redención Digno y adorable Es tu perdón Hace mucho tiempo Quería acercarme Es tan difícil Para mí hallarte Fueron muchos años Sin yo buscarte En tu perdón Yo sanarme Oh no No quiero olvidarte Más Yo quiero adorar Tú puedes sanarme Oh mi Dios Encuentro en tu morada Redención Digno y adorable Digno y adorable Es tu perdón Vivo en tu presencia En tu amor Tú puedes sanarme Oh mi Dios Por favor Oh mi Dios Por favor Oh mi Dios Ahora que te tengo Sé que es tan fácil Deseaba tanto Digno y adorable Digno y adorable Redención 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 Digno y adorable Eres tú Eres tú Incomparable Es tu amor Exaltamos Tu gracia Tú puedes sanarme Oh mi Dios Encuentro en tu morada Redención Digno y adorable Digno y adorable Es tu perdón Vivo en tu presencia En tu amor Tú puedes sanarme Oh mi Dios Encuentro en tu morada Redención Digno y adorable Tú puedes ātú Tu perdón Digno y adorable Vivo en tu presencia En tu amor Tú puedes sanarme Oh mi Dios No puedes sanarme ¡Gracias!